Sin contratiempos avanza el desarrollo de la obra de la Torre Norte del Proyecto Atrio, uno de los próximos referentes arquitectónicos de la ciudad, en la avenida Caracas con calle 26 en el Centro Internacional. Su ejecución fue impulsada desde el 2008 por la empresa constructora Arpro del conglomerado industrial Grupo A. Después de adquirir los terrenos de mano del Grupo Aval, ese mismo año iniciaron contactos con el estudio arquitectónico Roger Steele Harvard & Partners, uno de los más prestigiosos de Londres, para diseñar el complejo. En 2009, Richard Rogers visitó la ciudad y en 2012 presentó su primer concepto de obra con dos rascacielos, el primero de ellos con una altura total confirmada desde el nivel del suelo y hasta su último detalle medible de 201 metros y 43 niveles. Es esta precisamente la que se está construyendo y cumple con los cronogramas según los cuales, al finalizar el año, su núcleo y estructuras deberán alcanzar los 20 pisos. La obra inició en 2014 con la construcción de los cinco sótanos de parqueo que tendrá la torre. Sus primeros seis pisos serán destinados a locales comerciales y de servicios y de allí hasta el 40 oficinas en un área construida de 73.000 metros cuadrados. La estrategia de movilidad vertical estudiada para el edificio prevé que ningún tiempo de desplazamiento supere los 90 segundos para lo que se contará con 34 ascensores, algunos de ellos de alta velocidad, provistos por Otis Elevator Company que ha estado presente en los rascacielos más emblemáticos del mundo como en la Burj Khalifa, las Torres Petronas, el Empire State y el antiguo One World Trade Center. Las entregas de esta fase comenzarán en el primer trimestre de 2019 y pronto iniciará la instalación de la fachada de cristal para la cual ya hay material en los lotes de acopio y logística de la obra. Su segunda torre, la más alta, tendrá 128.700 metros cuadrados, 59 pisos y una altura hasta el momento de 268 metros. En ella se instalará un hotel de 250 habitaciones, oficinas, comercio y un mirador a la ciudad en el último nivel. Se espera su pronto inicio de obras. En la base del complejo habrá más de 10.000 metros cuadrados de espacio público con jardines y plazoletas que conectarán peatonalmente las calles 28 y 26 y la avenida Caracas. Los espacios están siendo comercializados por Jones Blanc Lassay, dedicada al mercado de bienes inmuebles desde hace 250 años.